Y ustedes tienen presiones, claro que tienen presiones, claro. Imagínense a mí tratando de reclutar ministros a 1.300.000 colones de salario base, salario promedio, la remuneración promedio magistrado, gracias a Dios, porque hay que reclutar gente buena, es 7.3 veces en promedio la de un ministro. Entonces cada uno de nosotros tiene que contribuir a esa solución. Gracias.